Tele Región informa lo que está ocurriendo en el departamento. Tranquilo, es solo un efecto de video. Pero si esto llegara a pasarle a tu móvil en JJ Mayoristas, podrás encontrar todo en telefonía celular y accesorios. Estamos ubicados en todo el occidente indioqueño. Eso es la situación que se presenta en el Pequeños Exploradores, que queda ubicado en la Comuna 2 Santa Cruz. Tenemos conocimiento por la madre, porque acude a la personería después de relatarnos. Estos hechos están desgarradores. La personería de Medellín ha estado y va a seguir estando como garante de los derechos humanos, de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Se les hizo un acompañamiento psicológico a la familia, se les hizo una activación de rutas, se acompañó jurídicamente también a la familia. Y como personería de Medellín, hacemos un llamado a la alcaldía para que sea minuciosa y haga un estudio minucioso de quiénes son los que están protegiendo a nuestros niños, quiénes van a estar en cuidado de nuestros niños, la custodia de nuestros niños en estos entornos escolares. Volvemos e insistimos, que sean garantes verdaderamente de los derechos de nuestros niños, que sepan en qué condiciones y a quién le estamos entregando nuestros niños, niñas y adolescentes. Porque se ha conocido por videos que ya se les había informado a la profesora del menor, se habían hecho por parte de la madre las solicitudes y se han dicho y que por favor, creámosles a nuestros niños, niñas y adolescentes. Los retos del medicologista y la psicóloga por ese, donde determinó que efectivamente sí hubo un abuso. En un niño, más que en otro, pero sí hubo un abuso. Mi niño que habla más, él habla patético, él señala. Fue en el centro infantil, un amigo grande. Mi niño no miente ni tiene la capacidad.